a ellas y a todos los que se nos han ido al cielo a sus abuelos, abuelas quizá madres, padres algunos tíos, tías hermanos, hermanas amigos que están ahí en el cielo siempre hay alguien que lo pensamos y lo tenemos y cada vez que lo pensamos existe por eso hay que traerlos a la mente y desde ahorita, desde este lugar vamos a pensarnos y a traerlos porque ahí están escuchando, oyendo sintiendo esta canción que se llama El Relojito Cucú el Relojito Cucú sonaba perdonar papá besó mi frente me dijo buenas noches mi hijo me dijo di Dime la luz, que no tengo miedo Oye, con tu papá se fue Dime la luz, que apague el fuego Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó Dime la luz, que apague el fuego Esta canción de amor Va para mi mamá Quiero aguantar un poquito Me doli hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó por las mañanas Oye, con tu papá se fue Dime la luz, que no tengo miedo Oye, con tu papá se fue Dime la luz, que no tengo miedo Oye, con tu papá se fue ¡Premé la luz!